Bienvenidos a el nuevo evento Pueden casas gratuitas y esquinas Abren Polonia y casas para vosotros Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a reinos un rato Let's go Y vamos al lío chicos y chicas Turno de reinos un rato De ver como Lucas Le revienta La cabeza A su compadre Ha sido como muy gratuito Y ahora estamos en el mapa De vértigo que sucks Esto lo vi O sea, ¿qué pensaba sucks ahí? O sea, le dice adiós a Daegu Le dice, bueno Daegu, que la cosa sea complicado Aquí tenemos a Tarik Tarik, compañero Todo el mundo sabe que te van a bullar Coge la glow del suelo Bueno, ojo Hasta aquí llegó También le metió el tiro al tercero Decía que no podía apuntar Hostia, la cosa se la ha complicado Que veas a cinco en manada Queriendote matar Vale No es el mejor flash de la historia Las cosas como son Bueno, ese está flaseado Todos pasan de él Pon la mira Si ves que con los nosecops la cosa no funciona Pon la mira Al menos la flash ha sido buena Que creía yo que iba a haber carencias Vale Le deja pasar al de biblioteca Tiene otro detrás Ay, qué bonito ¿Cómo la puedes cagar? ¡No! Le deja a uno de vida A Nato Lo había hecho perfecto Vaya timing, eh Vaya timing Y se hace la ronda la otra Con veretas, creo Zumpayus Este es español Bueno, claro Este es equipo español ¿Qué ha hecho David? ¿O David? ¿Por qué? ¿Qué dices? No te creo Vale, buen humo De fusa Acero ¡No! El compañero la ha cuchillado El compañero la ha cuchillado Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Normal que metan una pausa Para descojonarse Vale Buen transfer ¡Hostias! ¡Uh, uh, uh! ¡Eh! Pero vamos a ver Pero vamos a ver Uno La peineta Y este Hinchándose a comer Y el otro Sigue gritando A la cámara Vale Ahí hay un tío saltando ¡Uf! Se quiere morir Se quiere morir Ahora mismo Se quiere morir Este tío Y también la gente Que estoy viendo El streaming Porque la petada De oído Que nos ha metido ¡Oh! Pero Pero por qué O sea Creo que quería sacar Una flash o algo Pero no lo entiendo Si estás anclando El ángulo ¿Por qué haces eso? Aquí tenemos al americano Que a este ya lo hemos visto Alguna vez ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? Dice que Le ha tenido que pasar Algo al agacharse No he entendido Una mierda De lo que ha pasado Ese clip No sé si se le viste Porque ese tío También me suena Buen humo Buen humo Muchas gracias Valve Parece como Tu sistema Antichetos Este tío Tiene mucho nivel Este tío Tiene mucho nivel Pero Los compañeros O sea Digo el El del streaming Vale Ganar a la ronda Fanatic Le lleve la hostia Y no sé A ver ¿Qué ha pasado? O sea Sé que la han matado Justo cuando A lo mejor Por perder Ha tenido que pasar algo Ha tenido que pasar algo Y no entiendo el qué ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Fallen, compañero Creo que te has equivocado Ha sido muy Gratuita La hostia Ha sido muy Gratuita Vamos a ver El busteo ¿Qué hacen? ¿Qué tenía La cabeza Navi A veces A veces Los rusos Se le cruzan Los cables Y bueno Esto que lo vimos El otro día Clasificatorio Para puntos Del major Aparece el padre Diciendo Pero vamos a ver Hijo Vamos a ver Como pegues Otro grito Te quito los cascos De una colleja Y todos los cascos Diciendo Que acaba De pasar Tiene que ser duro Las cosas como son Tiene que ser duro Tú ahí concentrándote Y que de repente Aparece a tu padre Como Dios Le trajo al mundo Pues Blame Te estás comiendo Lo que se puede decir La cristalera ¿Qué le pasa Al observer Tiene que ser Ha sido duro Aquí tenemos Se me olvida Su nombre Coño Vols Si no me equivoco Se va a quemar Ha sido triste Las cosas como son Ha sido triste Y bueno chicos Si os estáis encontrando Menos hackers Ese era Stiwi Que el otro día Le vi jugando con stacks Eso sí El ping que debería tener La gente también juega A Flom O sea Juega a Kenny Guerra y Flom O sea Un par de americanos Por ahí ¿Qué está haciendo Stiwi Tío? Se está pasando Por todo el puto mapa Dice que quiere acuchillar A dos personas Ahí tiene a otro No te creo Qué puto troll Pues nada Segunda ronda ¿Quién quiere una VP? Chicos y chicas ¿Quién quiere Reventar a todos? No me jodas tío Le está viendo Le está viendo Hay el hitbox Hay el hitbox Bueno Just ahí Quilar se lo hace tranquilamente A ver ¿Qué pensáis? ¿Ha sido problema suyo o no? Bueno Bien pasa Pasa como se ha retirado No sé si estáis Simeando tanto como antes Y bueno De nuevo Otra vez El equipo brasileño A ver ¿Qué está pasando? Bueno O sea Las celebraciones De los brasileños Se les va la puto Ya lo viven como nadie Y aquí tenemos a Don Kenny Hablando del rey de Roma Te estoy mirando Como el que más ¿Qué hace ese ahí? ¿Qué hace ese ahí? Por favor Buena flash Las cosas como son Buena flash Acuchillada Acuchillada La gratis pasión Lo siento mucho Mira la RT Vamos a ver Furia Cómo va avanzando Que la verdad No nos está yendo demasiado bien Hablando de Furia Uy que hace dato Uy que hace dato Pues nada Los brasileños Vamos a ver ahora Qué hacer Joder Con las peinetas Pero que os pase En la puta cabeza Tío Con las peinetas En lo plano Me cago en la puta Buen boli Está limpiando Ninja Vale Se va a suicidar Pero si no ha tirado Ni ¿Cómo uno lo ha matado Y el otro Estoy flipando Y bueno Esto lo vimos El día de ayer Que Stewie le dice Oye te placeo Venga Tres, dos, una Placeando Y manda El cabrón A su compañero A morir Y de hecho Le está diciendo El otro Pero a ver ¿Por qué me troleas? ¿Qué te pasa en la cabeza De Stewie? Esa gente Chavales Reportarla Se merece lo peor Los futuros Que te envían Para que ellos Hagan la ronda Encima A ver Sergis El jugador de Akuma Que como sabéis Troleando Bueno La gente de Akuma Que les han acusado Me va a decir de trolear Que pollas De ver todo el partido O sea A sus enemigos ¿Qué hacen? Quieren hacer Quieren holdear aquí O sea Es como la de Astralis Si no me equivoco En Inferno Pero aquí en Mirage Bueno pues Sorpresa Compañero Los Akuma Como se estaba diciendo Que presumiblemente Usaron trampas Viendo Al equipo enemigo En todo el Clasificatorio Para el Major O sea Como sea verdad Como sea verdad Pues ese tío Se va a cargar A todos Está ahí Le deberían Banear de por medio Esa gente Que no lo entiendo Tío Hay cosas que no entiendo Como digo Que en un clasificatorio De Major No haya nadie Utilizado O sea No haya nadie Que controle Las llamadas De TeamSpeak Y no haya Antichetto Es como Me estás Puto vacilando Es muy heavy Es muy Muy heavy Ay el timing Ay las carencias Le están disparando Vale Acaba con él Oye de momento Uno para dos Menuda granada Y esto de fail Que tiene Esto de fail Que tiene Ahí tenemos El wallbang Este no ha metido El wallbang en su vida A ver Va a dejar Va a decir Va a dejar a todos Pasar o algo así Uh Uh El disrespect Uh El disrespect Aquí tenemos Among El mayor rager Yo creo De la historia De Counter Strike Vale Tiene un sai Le acaba de puto sentar Con ese disparo Y último clip Antes de acabar Del vídeo El pequeño Musi Expectando A que la cagan Se quiere morir Se quiere morir Se quiere morir No se ha jodido Me trolean a mí Así la partida Y los mato En fin chicos y chicas Con esto acabamos El vídeo del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y hayáis disfrutado Tanto como yo Si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y mañana nos vemos Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Gracias.